¿Cómo están ustedes en sus casas? Bienvenidos a Hora de Noticias, un completo informe con todo el acontecer noticioso más importante de las últimas horas que prepara nuestro departamento de prensa. Dos personas lesionadas dejó como saldo un accidente de tránsito registrado a la madrugada de este día sábado acá en Angol, por razones que se están investigando un vehículo deportivo Nissan 350Z, placa patente JBHC 58, chocó en contra de un árbol, luego en contra de una pandereta y una vivienda ubicada en calle Colima, cerca del puente Vergara número 2. Sí, en hora de la mañana, la madrugada, cerca de las 6 de la mañana, por circunstancia que se desconoce un vehículo transitado por calle Colima, perdiendo el control, chocando un local comercial en el lugar, afectando los daños en la pandereta de dicho local comercial. ¿En qué estado están los ocupantes del vehículo y el conductor? El conductor lo hacía con aliento etílico, bajo los efectos de alcohol, por lo cual se tomó el procedimiento de rigor, siendo trasladado al hospital, se le afectó la alcoholemia a rigor. ¿Hay cuántas personas ocupantes de este móvil? En el vehículo hay dos personas, ambas resultaron lesionadas, de diferentes tipos de lesiones, el conductor con lesiones leves y el compañero tiene lesiones de carácter reservado, mantiene un golpe en la cabeza que lo mantiene hasta el momento en el hospital. ¿Con riesgo vital? Sin riesgo vital ambos ocupantes. ¿Detenidos los ocupantes de vehículos? El conductor fue detenido, por la responsabilidad de tránsito y la conducción bajo los efectos de alcohol, quedando en libertad, previo a comprobación de su domicilio. Bueno, en realidad no fue un despertar porque yo ya me encontraba en pie, yo abro mi negocio 20 para las 7 todos los días de semana, y a esa hora me encontraba preparando mi desayuno para abrir 20 para las 7. De repente sentí un estampido gigantesco y como un vehículo se arrastraba en contra de la muralla de mi negocio. La verdad es que me quedé petrificado, muy asustado, no sabía qué había pasado. Pensé en principio que me había chocado un camión por la fuerza del impacto. Posteriormente me di cuenta que era un auto plomo, que no sé ni de qué marca es, que había causado un destrozo fenomenal, porque arrancó una señalética, le destruyó parte de un muro de vibrado a la casa de mi hija, me hizo tirar la bodega en la que yo almaceno las bebidas, me hizo tirar el portón del garage donde guardo mi vehículo y me destruyó la muralla que da a la calle Colima de mi negocio. ¿Pubo percatar cuántas personas estaban al interior de ese vehículo? Mire, al interior del vehículo no sé si vendría más, pero yo me di cuenta de que en ese momento habían dos personas heridas. Creo que eran dos solamente, porque si hubiera habido una tercera tal vez habría habido alguna muerte. Había uno de estos individuos que estaba sangrando profusamente por su cabeza, prueba de ello es que quedó un charco de sangre ahí en la otra calle de Colima con Patricio Lins. Carabineros de Civil trabajó en la céntrica Galería Candelaria, ubicada al inicio de calle La Vaca de Angol, por un robo que quedó al descubierto la mañana del día viernes último. Según se ha indicado, un número de determinados sujetos llegaron al lugar, hicieron un forado en el techo e ingresaron hasta un local de venta de calzados, donde el monto de los sustraídos se desconoce hasta este momento. Efectivamente, el día viernes, al llegar el propietario a su local comercial, aquí en la Galería Candela, en el sector de La Vaca, se percató que en debido desconocido durante la noche habían entrado dicho local sustrayendo diferentes especies. Lo anterior mediante un forado que hicieron en el Tragalus, que mantiene dicho local. ¿Las especies de qué sustraigieron? Bueno, es un local comercial de ropa, ropa y zapatillas, por lo cual sustraigieron ropa, zapatillas y especies de fácil reducción. ¿El carabinero está trabajando para guardar con el parágrafo de los desconocidos que ingresaron? En este momento nos encontramos trabajando, siento con personas especializadas de la sección de investigaciones policiales de la unidad, quienes están empadronando testigos, haciendo eligencia para hablar con los doctores del ilícito. ¿Ingresaron por la parte posterior? Claro, por el techo, hicieron un forado por el Tragalus, Tragalus de fácil acceso y sustrajeron diferentes especies. El local comercial no mantiene cámaras de seguridad, por lo cual ha sido más dificultoso la labor de carabinero. ¿Huellas en el lugar? Trabajó el personal especializado, no hubo huellas, como dije no hay cámaras, no hay seguros comprometidos, por lo cual ha sido un poco más dificultoso el trabajo policial, pero de igual forma seguimos trabajando para buscar los doctores del ilícito. La mañana de este día viernes en la municipalidad de nuestra ciudad se reunió el superintendente de servicios sanitarios, Joan Milanca, junto a la autoridad local, el alcalde Enrique Neira. Una importante reunión donde se conversó el mal estado que se encuentra el agua potable hace algunos días atrás en nuestra comuna. Esto fue lo que conversó el alcalde con Joan Milanca. Bueno, efectivamente, la verdad es que hace algunos días no hemos enfrentado a una situación de preocupación de la población de nuestra comuna de Angol, producto del estado en el cual ha estado saliendo el agua, un elemento vital para la ciudadanía, que lamentablemente producto de algunas situaciones que hemos denunciado oportunamente el agua sale turbia, yo diría sobre el 90% de los domicilios en Angol. Y para eso nos hemos estado contactando permanentemente y como ha sido, y eso yo lo debo reconocer, la preocupación de la superintendencia de servicios sanitarios, acá me acompaña precisamente el superintendente, que ha venido una vez más, él estuvo el día martes acá en Angol, hoy día viernes está de nuevo, y yo le agradezco su preocupación, puesto de que sé la cantidad de denuncias que han recibido, además de las que ha hecho el municipio. Así que decirle sí a la comunidad, de que por lo menos en ese aspecto pueden estar tranquilos, la preocupación del municipio ha existido desde el primer día, y la preocupación de la superintendencia también. Hemos hecho reuniones de acercamiento con la empresa, Agua Araucanía, que también ha dado una respuesta al respecto, pero lo que nos interesa a nosotros hoy es saber las gestiones y los procedimientos que ha hecho la superintendencia, y para eso tenemos acá a nuestro superintendente. Bueno, luego las denuncias, como decía el alcalde, nosotros nos acercamos acá el día martes, hicimos una serie de investigaciones, verificamos el problema en sí mismo, que como les comenté ese día, era producto del aumento de la turbidez en los ríos, Agua Araucanía, que tiene tres captaciones, una en el río Picoiquén, un estero y otra de una vertiente, gran parte viene del río. El aumento de la turbidez ese día pasó de 184 NTU, es una medición de turbidez, a más de 400, la planta tiene la capacidad de tratar 240, 250 NTU, por lo tanto se vio de borda. Sin embargo, nosotros vemos que hay cierto nivel de responsabilidad de parte de la empresa, debido a que mantuvo el abastecimiento del agua con agua con una cantidad de NTU sobre la norma, por eso es que gran parte de la población se vio afectada con agua turbia. Si ustedes ven la situación que se dio en el norte, donde tenemos los mismos problemas, en ese caso la sanitaria tomó la determinación de cortar el agua. que nosotros consideramos no es una mala opción, toda vez que la presencia de turbidez en la red después implica que hay que seguir lavando la red por varios días y sigue el agua apareciendo turbia por varios días, generando la sensación de que el agua no es potable. Entonces, eso es proceso de una investigación, estamos verificando esa información, iniciamos un muestreo ese mismo día martes, en diferentes puntos de Angol, los resultados de este muestreo, que es un muestreo muy simple para verificar la cantidad de cloro y NTU, que eran los dos temas que la población alegaba, fueron favorables. Nosotros no encontramos ningún punto ese día puntualmente que tuviese una turbiedad o un nivel de cloro sobre la norma, lo que no implica que esto no haya ocurrido. ¿Y qué vamos a hacer respecto al control? Bueno, en este minuto le estamos pidiendo reportes tres veces al día a la empresa respecto a la cantidad de NTU que están entrando producto de estas lluvias, la cantidad de salidas en las redes de turbiedad y este control lo vamos a tener hasta que tengamos la tranquilidad que todo está saliendo normal. Adicionalmente, vamos a pedir a un empreso laboratorio externo, a un laboratorio acreditado, que de manera sorpresiva va a hacer un muestreo acá en la ciudad de Angol, que nosotros llamamos un control indirecto, de manera de tener un ente externo a la empresa que haga mediciones de la calidad del agua y tener un informe completo de la calidad del agua acá, como yo les decía, por un laboratorio externo y especializado en agua. Felices y contentos se mostraron los integrantes de los diferentes clubes de adultos mayores del sector de la Villa Huequén tras la inauguración de una nueva sede ubicada en calle Quino. Conversamos con Mercedes Morales, presidenta de este importante club de hipertensos de dicho sector, quien entregó detalles al respecto. Bueno, hoy día estamos de fiesta porque estamos inaugurando nuestra sede para los adultos mayores de Huequén, donde estamos agrupados. Somos tres clubes, que es el Contento Señor Contento, Lucrecia Pincheire y el Club Hipertenso. Por lo tanto, para nosotros es un anhelo que teníamos con la señora Elba Betancur, donde trabajamos durante tres años, pidiendo ayuda para poder lograr que se arreglara esta sede y pudiéramos tener este espacio. Y gracias también al comité de adelanto de la MIGARAY, que nos aceptó y nos dio el comodato para poder tener este espacio para nosotros. ¿Es como la sede de los adultos mayores de Huequén? Sí, es la sede prácticamente, lo vamos a decir así, porque aquí nos vamos a reunir todos los adultos mayores de acá de Huequén. ¿De diferentes clubes? De diferentes clubes. Y si hay otros clubes que quieren integrarse, pueden hacerlo, están las puertas abiertas porque es para los adultos mayores. Bueno, es una sede que fue arreglada para nosotros con un proyecto de fril y que en realidad el espacio es muy bonito, tenemos muchos trechos, vamos a hacer invernaderos para trabajar con los adultos mayores. Entonces, igual es algo que vamos a tener y estamos soñando en este momento. ¿Tiene este terreno también? Sí, porque ahí tenemos como para ampliarlo y como le digo, vamos a hacer invernaderos que es lo que vamos a empezar a trabajar para entretener los adultos mayores y va a haber también la señora Elba que va a tener un grupo de adultos mayores con encías de ruedas. ¿La inversión? 22 millones y tanto. Las cifras chicas no me las sé, pero son 22 millones que se aceptaron en el fril. Bueno, muy bonita, preciosa. Esta es una inversión del Fondo Regional de Inversión Local, es un fril. Plata que entrega el gobierno regional que son aprobadas por el intendente en un mensaje y posteriormente las aprueba el Consejo Regional de la Araucanía. En aquel tiempo yo estaba como consejero regional cuando aprobamos estos recursos y posteriormente el alcalde con el Consejo Municipal toman el acuerdo para poder invertir en estas obras. Hoy día estamos inaugurando una obra preciosa. La verdad es que lo... Especialmente para el Club de Adultos Mayores y pertencios de Huequén, que no me cae duda que también van a abrir las puertas para otro tipo de clubes de adultos mayores, especialmente del sector. Aquí hay... Están los Años Dorados, Contento, Señor Contento, el Club de Hipertenso. La verdad es que aquí en Huequén hay tres clubes de adultos mayores. De tal manera de que estamos contentos, entusiasmados, participando de esta obra, de una nueva inauguración y de un nuevo adelanto para la Comuna de Angol, específicamente en este querido sector de Huequén. Un interesante aviso dio a conocer el propio alcalde de la Comuna, Enrique Neira, para todas aquellas personas que se encuentran cesantes y se trata de un curso de electricidad implementado por el CENSE para aquellas personas que deseen aprender algo nuevo y de esta forma bajar la tasa de cesantía que tiene nuestra Comuna. Bueno, la verdad, las cosas es que nosotros, producto del nivel de cesantía que tenemos en la Comuna, envié una nota al CENSE pidiendo un aumento de los cupos, la verdad es que hace muchos años que Angol está con 103 cupos acá en la Comuna, 101 cupos y no ha habido un aumento y la verdad, las cosas es que mandamos una notita a la directora regional del CENSE pidiendo un aumento de cupos y ver qué es lo que iba a pasar con quienes estaban en el programa de prueba de empleo que vencían ahora en abril, si iba a haber algún recambio o se podían cambiar algunas personas y lamentablemente la respuesta es de que no pueden haber más cupos, se mantienen los mismos 101 cupos que tiene la Comuna, tampoco va a haber la posibilidad de cambiar algunas personas que estaban en el programa y que de acuerdo a la evaluación de los servicios no había sido de las mejores, así que frente a eso nos ofrecieron la posibilidad de realizar un curso de capacitación en instalación domiciliaria en electricidad, nos dieron 25 cupos, así que yo aprovecho esta oportunidad que me dan ustedes de promocionar este curso de capacitación que vamos a tener acá en Angol, ya la empresa también está adjudicada, son 25 cupos y la especialidad es instalación eléctrica domiciliaria, tienen que inscribirse en lo 1000 en el edificio aquí Santa Julia y ver también algunos antecedentes, entre ellos estar cesante, no tener una actividad laboral y por cierto también tener un grado de vulnerabilidad, así que las personas, hombres y mujeres que estén interesados en este curso de instalación eléctrica domiciliaria, los esperamos en la oficina de lo 1000, decir también que aquí hay un subsidio diario de 3000 pesos que son para movilización y colación, así que por lo menos son 25 personas, ¿cuánto dura el curso? Tengo entendido que es alrededor de tres meses que duran estos cursos, así que bueno, por lo menos hemos buscado algún tipo de solución que puede servir a lo menos para estas 25 personas interesadas en este curso. Una denuncia realizó el sindicato de trabajadores de la empresa Paneles acá en Angol debido a que ya van varios meses sin que se les cancele sus cotizaciones, señalan que debido a este problema han tenido varias complicaciones en salud, tiendas comerciales, entre otros. Junto con estos dieron a conocer otros problemas que también tienen los trabajadores dentro de esta empresa acá en Angol. En este momento vengo a hacer una demanda a la empresa Paneles que estamos con atraso de cotizaciones desde, esto se viene arrojando desde el mes de septiembre del año pasado y hasta la fecha gerencia no lo ha dado ninguna respuesta con respecto a esta situación. Es cotización exactamente, se están declarando y no pagando pero esto acarreó bastantes problemas a la gente en este momento. Tenemos problemas con las mujeres, pagos de bonos que se están atrasando y hay infinidad de cosas e incluso en salud también tenemos problemas. Nosotros somos sindicalizados alrededor de 260 personas. Yo creo que la planta alrededor está completa con problemas, incluso hasta los jefes más han manifestado que tienen problemas con las cotizaciones. Sí, se ha conversado con gerencia pero en este caso ellos manifiestan que la central la tienen en Imperial y tampoco ellos han manifestado más allá de eso. Tampoco han tenido contacto, supongo que no han tenido contacto con Imperial o Imperial tampoco les ha dado una respuesta satisfactoria a ellos. Sí, nosotros estamos desde el principio ellos cuando se afiliaron a nuestra federación tomamos este punto de los problemas que ellos tienen. Creo que hemos tratado en varios intentos de conversar, de darle una solución a esto, al conflicto que ellos tienen pero al parecer como dicen ellos no ha tenido ninguna solución concreta. Yo creo que hoy día nosotros invitamos a la directora regional del trabajo a que ellos se pronuncien, al Ceremio del Trabajo que ellos se pronuncien a autoridades públicas que esto no puede estar pasando acá que hay trabajadores que no tengan sus cotizaciones declaradas pero no pagadas. Yo creo que es una problemática donde ellos dicen que están perdiendo muchas bonificaciones y eso les complica bastante para sus familias. Bueno, nosotros hoy día en conversación después de acá de una reunión que vamos a tener estamos viendo la acción a tomar de que lo más probable que la próxima semana en conjunto con la federación y sus asociados de que vamos a hacer una marcha donde vamos a invitar a los trabajadores y a sus familias afectadas en este proceso. Yo creo que también nosotros le hacemos un llamado a Forestal Mininco que también ellos le prestan un poco de servicio a esta empresa y a Yarauco. Yo creo que también ellos se deberían pronunciar ya que ellos están exportando con estándares de calidades para afuera. Bueno, los buses están en mal estado en invierno se gotean todos y no cuentan con cinturón de seguridad y su revisión técnica al día. Ya viene más de tres años ya dándose la misma práctica. Sí se ha denunciado esto, la impresión del trabajo y se ha fiscalizado pero al final llega, queda ahí todo ahí. Que colocaran buenos buses para el transporte de sus trabajadores porque ellos le prestan, trabajan para ellos para su empresa entonces la empresa debería colocarle buenos buses así como ellos le entregan su trabajo también a ellos. El tema de alimentación del casino es mala. Carne que no se puede comer dura que ni el cuchillo le hace dentro. Entonces eso no es ya una alimentación para un trabajador no es una alimentación que debería recibir un trabajador como adecuada a su trabajo que está realizando. Finaliza hora de noticias todo el acontecer noticioso más relevante en las últimas horas que prepara cada día nuestro departamento de prensa aquí en Canal 5 Televisión recordarles que todas estas noticias están en nuestro canal de YouTube Canal 5 Angol donde puede encontrar todos los informativos subidos por supuesto a la red. Hasta el lunes.